Los Ángeles son hideros Me alejo hoy de ti porque creo que es lo mejor Te encontrarás quien te entienda y quizás yo haya otro amor Sé que te dolerá pero al final el tiempo lo cura todo Y esto lo dicen publicidades Luisito Rocha El que representa a Huatepec, Xoquitlán, Puebla Necesito oír sus ojos para poder En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera dame una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo con esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Pues tu vanidad vale más que la palabra Amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Y así haces que amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Una vez más Para que lo bachaté El famoso indestructible Johnny Lios Hasta Baltimore, Maryland Y todos los indestructibles del sabor Con el amor de siempre El imparable silencio Y su amor dana Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo con esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra Amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Y así haces que amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Y esto va hasta Tototepec Guerrero Para publicidades Y la muñequita Y que la gocen todos mis galácticos Y galácticas del sabor Esto fue un éxito de la organización Leyendas de los éxitos Indestructibles del sabor Los imparables de la calle 23 Y las galácticas del sabor Para que la bachaté ¡Disfrútenlo! Música Gracias por ver el video